El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, diputado Ricardo Villarreal, informó que el 20 de noviembre vence el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, que tendrá como referencia el recorte presupuestal de más de 5 mil millones de pesos que plantea la Federación. Se va a actuar con responsabilidad. Es necesario valorar las solicitudes de incremento presupuestal que prácticamente todas las dependencias, poderes y organismos han planteado. A partir del 20 de noviembre, la situación va a estar en la esfera del Congreso del Estado para poder hacer modificaciones y valoraciones pertinentes, ya que en este momento no se puede adelantar ni siquiera en las propuestas de incrementos del propio Congreso del Estado y de la Auditoría Superior, ni de otras instancias, así que hay que esperar y ajustarse a los tiempos establecidos. El diputado Villarreal agregó que se deberá tomar en cuenta la reducción que está planteando la Federación de 3 mil 500 millones de pesos y que ya está proyectado en la Secretaría de Finanzas, producto de las malas decisiones e ineptitud del gobierno federal que hace que los estados paguen los platos rotos y deban enfrentar las carencias. Admitió que todos los poderes, secretarías y organismos tienen necesidades que han aumentado con la pandemia del COVID-19. La Secretaría de Finanzas, cuando el Ejecutivo le entrega el proyecto de presupuesto del 2021 al Congreso del Estado, es cuando recibe, perdón, el 15 de noviembre, el 20 estará entregando ya al Congreso del Estado y a partir del 20 de noviembre la situación está en nuestra cancha para poder hacer las modificaciones y valoraciones pertinentes a este proyecto. Yo la verdad es que no me quisiera adelantar todavía a lo que tanto en este caso el Congreso o la Auditoría o cualquier otra secretaría o poder pudiera estar pidiendo para el próximo año. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.